Buenos días a todos, y en especial a los novios Francisco y Alexis, que nos han convocado hoy en esta celebración, en la que ambos declararán sus intenciones y su voluntad de seguir esta vida junta. Aún recuerdo cuando me pidieron que fuera su maestra de ceremonias. En ese momento no sabía muy bien dónde meterme, y seguramente él tampoco sabía en la que me metía. Pero hoy me siento afortunada, afortunada de tener a mi amigo de toda la vida adelante, afortunada por acompañarle en este día tan especial para él. Hemos compartido toda la vida hasta hoy, cole, instituto, viajes, risas, llantos. Así que gracias por dejarme ser partícipe de la nueva familia que hoy vais a formar. Alexis, toda una vida juntos, y nunca mejor dicho. Parece que nuestras familias se pusieron de acuerdo para crear y aferrar la amistad que hoy tenemos. Con los años hemos crecido uno al lado del otro, y cuando me dijiste que querías hacerme partícipe el día de tu boda, me sentí muy afortunado, aunque sea un marrón. Comenzáis una nueva etapa, y qué mejor que rodeados de la gente que más os quiere. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarse un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, olvidar su ojo, su risa, todo porque su camino han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya. No saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida. No comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. La amistad es ese afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Fran, hay amistades que son desde siempre y para siempre. Así es la nuestra. Y quiero que todos sepan el hermano que eres para mí. Porque no he conocido a persona con un corazón tan grande como el tuyo. Eres esa persona que siempre está, sin importar la hora y los kilómetros de distancia que nos separan. Esa persona que me levantó cuando más lo necesité, que me escuchó, que me apoyó y me aconsejó. Que me animó a ser feliz, a conocer al amor de mi vida, a que no tuviera miedo porque pasara lo que pasase, tú estarías ahí, a mi lado, para apoyarme. Eres esa persona que solo con mirarme sabe lo que necesito. Hoy estamos viviendo un momento más juntos que nunca olvidaremos. Hoy te casas con la mejor persona con la que podrías haberlo hecho. Te lo mereces todo. Y es que tú, Alex, eres el complemento perfecto para él. Me acuerdo del día en que nos conocimos, esa comida en la playa. Y es que desde el primer momento me enamoraste. Durante este tiempo he podido descubrir que eres una de las mejores personas que conozco. Que eres precioso tanto por fuera como por dentro. Que tienes un corazón enorme y que quieres a mi amigo como nunca nadie lo ha hecho. Lo eres todo para él y le haces feliz día tras día. Porque vosotros sacáis lo mejor el uno del otro. Vuestros caminos se cruzaron por casualidad. Y solo os puedo decir que sigáis siendo igual de felices que hasta ahora, o incluso mucho más. Porque estáis hechos el uno para el otro. Seguid viviendo millones de momentos que definan vuestro amor. Y por supuesto, yo estaré siempre a vuestro lado para seguir acumulando momentos únicos. Que disfrutéis hoy y siempre de vuestro amor. Os quiero muchísimo. ¡Que vivan los novios! Cada persona al nacer nos subimos a un tren que marcará el camino de nuestra vida y nuestro destino. Nos subimos a ese tren sin saber muy bien cuál será el rumbo. Pero es en cada estación de la vida donde añadimos momentos y personas que nos acompañarán siempre. Alexis, tu camino empezó junto con tus padres. Tan buenas personas, derrochando siempre tanta bondad. Seguiste tu rumbo con tus dos hermanos. Los tres estáis cortados por un mismo patrón. Y no solo físicamente, eso es evidente. Y no solo físicamente, eso es evidente. Sino también por vuestra manera de ser, por transmitir paz, tranquilidad y sobre todo, tener un gran corazón. Seguiste compartiendo tu infancia con tus abuelos, tíos, primos. Alexis, cuando tu tren llegó a la etapa del colegio, subimos a tu vagón los que hoy somos tus amigos. La familia que uno elige. Y sí, puedo decir que somos una familia porque pase lo que pase, siempre estamos juntos y unidos. Ese es el mayor tesoro que alguien se puede encontrar. No sé exactamente en qué momento nuestros trenes se juntaron, pero lo que sí que sé es que hoy doy gracias de que lo hicieran. Alexis, tienes la virtud de dar paz, tranquilidad, de saber escuchar. Tienes el don de la humildad y la bondad. Eres una persona a la que se puede confiar totalmente. Alguien a quien le da igual el momento, el lugar o la hora. Siempre estás para todo. Para mí, sin duda alguna, eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Fran, antes de conocerme ya me tenías un cariño especial por ser una persona importante para Alexis. Gracias por la confianza depositada en mí, por considerarme desde hace tiempo tu amiga. Recuerdo hace año y medio, aquel día que me enseñaste el anillo de compromiso. Días después, en el aniversario de boda de tus padres, le diste a Alexis la bonita sorpresa de pedirle que se casara contigo. He de decir que no he visto a nadie tan feliz como os vi a vosotros ese día. Gracias por hacerme sentir tan especial siempre, por tenerme cerca de vosotros, por hacerme partícipe de vuestra vida, por poder ser testigo del amor que tanto os une. Habéis unido vuestros trenes para seguir un camino y yo espero ser una pasajera indispensable para acompañar vuestro camino de cerca siempre. Gracias por ver el video. Hoy, discúlpame cuñado, quería decirle a mi gran compañero de vida que desde que tengo recuerdos siempre has dominado sobre mí en todas nuestras discusiones. Tu poder de convicción superaba mi inteligencia emocional y eso hay que reconocerlo. Pero se fueron convirtiendo poco a poco en complementación. Si tú eras imprudente, yo te fui dando prudencia. Si yo estaba triste, tú me dabas alegría. Si uno caía, tenía la mano del otro para levantarse. Y eso sí, como fuimos encajando nuestro puzzle para entre los dos compensar lo que nos faltaba el uno al otro. Hoy, no sabes lo guapo que estás, pero sí sabes lo que me alegra verte feliz. De esta etapa que hoy comienza, solo está escrita una pequeña introducción. El resto serán historias de amor, de pena, de alegría, pero siempre serán historias vuestras, serán únicas y eso es lo que os hace especiales. Quiero que recordéis este día siempre que os invada la rutina, siempre que os preguntéis si el camino que escogisteis era el acertado. Recordar este día os ayudará a entender que la felicidad es momentánea, que no hay un precio para el tiempo y que la vida solo es una. Hola, Alex, cuñado, que en este tiempo has podido darte cuenta que nuestra familia es un tanto especial, pero lo importante es que hay familias que ante la adversidad se rompen y otras que ante los problemas se unen y se hacen más fuertes, formando una colonia de hormigas donde todos trabajan juntos para un bien común. Y yo sé que tú, Alexis, desde el primer día formas parte de nuestra familia y que no dejarás nunca que ninguna hormiga se pierda por el camino. Permítame finalmente que muestre mi gratitud al único hermano que tengo. Quería darte las gracias por ser quien eres. Por darme tu mano cuando mal lo necesite. Por la sonrisa que ofreces cada día. Gracias por apreciar un valor de unos padres como lo nuestro. Por abrirme tu corazón. Por cada consejo oportuno. Gracias por tu apoyo incondicional. Por las palabras de esperanza. Por decirme siempre la verdad. Gracias por no defrazarme nunca, Francisco. Gracias por todo. Deseo lo mejor. Muchas gracias. 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 Collares para todos los perros de caza de mi padre y atarlos a los pilares de toda la casa. Ya que decidimos que de forma temporal el hogar del caballo sería la perrera. Cosa que ni hizo nada de gracia al patriarca de la casa. Gracias por estar siempre ahí. Por aguantar nuestras tonterías y cabreos. Por ser el mediano y uno de los pilares fundamentales de la familia. Porque no conocemos persona más buena, amable y trabajadora que tú. Somos plenamente conscientes de las fortunadas que somos. Gracias por los años ganados. Por las risas. Por los sueños. Gracias por seguir así a pesar de los daños. Por perdonar antes incluso de escuchar disculpa alguna. Gracias por tener la paciencia que muchas veces nosotros no tenemos. Gracias por ser como eres. Por abrir el camino y ser un gran referente a seguir. Gracias por querernos como solo se quieren los hermanos. No olvides, en nosotros siempre hallarás el apoyo que te falte. Las fuerzas que necesites y el abrazo que calme las penas que te cause la vida. Aquí estaremos siempre hermano. Como siempre hemos estado. Te quiero. Gracias por ver el video. Fran, yo a ti, delante de toda la gente que nos rodea y nos quiere, prometo hacerte feliz el resto de mi vida. Decirte que te quiero. Puede que no sea un camino fácil, pero juntos llegaremos donde nos propongamos. Lo más importante de mi vida eres tú. Que tu sonrisa y tu felicidad permanente me dé las alas y seguridad. Y que pase lo que pase, prometo estar en lo bueno y en lo malo. Y el tiempo que tenga que estar aquí o si quiero pasarlo contigo. Por último, decirte que soy el hombre más feliz del mundo y que te quiero. Os declaramos unidos en matrimonio. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!